La cabeza, todo el día está más peculiar Antes que no vive el rezaño Y ahora está, como que A los pocos vallanos A los pocos vallanos Y a los pocos podías seguir Que se fue a pejar a San Martín A la Corea, a la Tancoba A tomar Y a la Tancoba, a tomar Y a la Tancoba, a la Tancoba No tomes No tomes y no sabes tomar No tomes No tomes y te estás pegando más No tomes No tomes y no sabes tomar Y sin tomar Y yo no me quiero coger La palma de todo No tomes coger No tomes y no sabes tomar Todo el día tomando pocas, que lo vamos a hacer, que lo vamos a soltar. La barriga, la barriga, yo quiero verte en una, quiero verte en un rito, yo sé que voy a morir, con un chico de mi gato, que me toco la nariz. Como me toco la nariz, y como la barriga, y yo quiero vivir, quiero ver con terapia, y no me padezca, que toco la barriga. Yo quiero vivir, quiero ver con terapia, y no me padezca, que toco la nariz. Yo quiero vivir, quiero ver con terapia, y no me padezca, que toco la nariz. Yo quiero ver con terapia, y no me padezca, que toco la nariz. Yo quiero ver con terapia, y no me padezca, que toco la nariz. Yo quiero ver con terapia, y no me padezca, que toco la nariz. Yo quiero ver con terapia, y no me padezca, que toco la nariz. Yo quiero ver con terapia, y no me padezca, que toco la nariz. Yo quiero ver con terapia, y no me padezca, que toco la nariz. Yo quiero ver con terapia, y no me padezca, que toco la nariz. Yo quiero ver con terapia, y no me padezca, que toco la nariz. Yo quiero ver con terapia, y no me padezca, que toco la nariz. Yo quiero ver con terapia, y no me padezca, que toco la nariz. Y mañana la va a parar, la va a parar. No me voy a dejar, dime qué va a dar yo, y nos vamos. Las manos en el aire. Las manos en el aire. Se terminó. Salvo que algún invitado venga a cantar. Omar Salto no quiere tocar la guitarra. Los doradones no tienen todas. ¿Pero el lobby se la aguanta o no? ¿Vos lo acordás del puteo? Lo vamos a tocar en vivo. El lobby tuvo que hacer play. Le vamos a tocar medio tema para cumplir el sueño. Subiré la viola. La viola. ¡Suscríbete! Para abajo. 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 Para abajo.